El titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango dio a conocer que ya se integraron varias denuncias que se habrán de presentar en los próximos días ante los jueces para que se proceda incluso penalmente contra funcionarios acusados de corrupción. Estamos ya por judicializar esta semana, hablábamos nosotros de cuatro expedientes, creemos que seguimos en esa lógica ya para concluir esa integración de las carpetas y desde luego judicializar no es otra cosa más que llevar ante el juez para que el juez no las revise y establezca si estas carpetas están debidamente integradas y bueno, pues ya dicte las medidas que se puedan dar en este tipo de asuntos como es sujetar a proceso a personas que puedan tener probable responsabilidad en algún hecho ilícito e inclusive pues también pensar en la liberación de algunas órdenes de aprehensión. Señaló que son decenas de denuncias las que se han recibido ante esta Fiscalía Anticorrupción en donde en varias de ellas ya se encontraron los elementos suficientes para presentar las denuncias ante los juzgados. Son áreas distintas, diversas, de parte de la administración estatal y probablemente una municipal pero dentro de estas áreas pues ahorita reservamos la información pero sí estamos en ese proceso ya. ¿Cuántas son las denuncias que están atendiendo hasta el día de hoy? Bueno, teníamos hasta el fin de semana 51 carpetas iniciadas, estamos en esta lógica de estas cuatro para judicializar, algunas hemos también ya resuelto sin tener elementos para proceder y bueno pues ya se han ido al archivo hasta ahora tres. Por último también en el marco de esta entrevista reconoció que donde hay mayores señalamientos de presuntos actos de corrupción es en contra de la Fiscalía General del Estado. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.